¿De dónde sale? ¿Por qué un perro? ¿Por qué blanco? Bueno, mira, la serie sale, la verdad, de tantas noches, ya la verdad tenía otros tipos de proyectos de dibujos animados que quería llevar a cabo, pero como que le faltaba algún toque más, como más personalizado. Entonces, bueno, dije, descarté esto, descarté lo otro, y una vez me encontré un perro gordo. ¿Te la cae? Y blanco. ¿No te hablabas, eh? No, no, no. ¿No te decía guau? Solo te decía guau. ¿Se le hacía guau? La verdad es tan simpático. Sí, es algo gracioso porque, este, pues, yo fui a un bar y no puse a tomar y, bueno, el perro estaba ahí, le di en una panita y yo dije, pobrecito, de tener sed, la verdad no estuvo bien y se embriagó. ¡Pobre sí! Y yo me lo quería llevar y entonces me quería morder y fue como que éramos amigos, ahora me atacan. Como algunos cuando le dan guarra también. Como algunos amigos, pero fue de buena fe. Oye, esa entrevista del brother fue hace ratón, hace ratón. Muy buena esa entrevista que le hicieron a estos muchachos de Canal 2, que le hicieron al perro blanco hace rato, ¿verdad? Ahí están contando un poco de la historia de cómo surgió el perro para que la gente más o menos saque las conclusiones. Está buenísimo, bueno. Me fui a la casa y entonces pensé, bueno, comencé a ver un blog que tenía porque yo tenía un caballo dibujado, tenía un zanate. Yo dije, el zanate es bastante nacional. Pero bueno, recuerdo que el perro, entonces hice el dibujo y yo dije, está bonito. La verdad a la gente, no a todo el mundo le gustan los perros y que sea el perro. Vamos a hacer una historia ahí. El brother está diciendo en la entrevista también, dice que él se le ha venido a la cabeza de utilizar un zanate, de utilizar otro tipo de animales que existen en la naturaleza. Pero más a él le encantó ver un perro blanco ahí que le dio. Entonces se imaginaba, usted sabe, como la tradición del cabello, el cabello bueno y el cabello malo, el cabello negro y el blanco. Y entonces el brother, ay, qué onda, ahí se le prendió el foco y dice, voy a comenzar a escribir. Ya tenía inquietudes, el brother, para escribir y eso es una cosa que no se lo va a quitar nadie. Más, era súper creativo, súper creativo. Para decirle que toda su historia, cuando comenzó el brother, como que todo era narradito, sí, ya se escuchaba como narradito. No tenía tantos diálogos de interactuar así con los personajes porque era una cuestión más con el flaco y el perro, pero sí, ya verga, loco, qué chingos, perrito. Hace una vez, en un lugar lejano, en una ciudad desconocida, en una noche cualquiera, en un sábado cualquiera, nació una historia en un hogar, una historia que yo mismo viví. Están sintiendo el flow, verdad que se siente bastante, era como narradito, como contando el cuento, porque también el brother lo contaba de que tenía un personaje, así que sí, ya, en una radio que era como para contar cuentos y cosas de eso, como que tenía ese estilo. Parece que era fanático como en Nicaragua, dice que somos de Don Otto a la Rocha, le gustaba ese coco, estar escribiendo historias y mantener la jerga, que eso es una cosa importante. Otra de las cosas que se nota es el desarrollo, cómo este brother viene modernizándose, cómo viene él aplicando nuevas técnicas en edición, en animación, en los colores y todo. Además, cómo va incluyendo algunos personajes que son los que son pegados en las redes sociales, hermanitos, como todos esos que a ver a Loco Mayorga. Y unas incursiones que hizo ahí con algunos de los influencers, con el Paulito Castelló. La verdad que hizo un gran trabajo y un trabajo que debemos de seguirlo, hermanito, para todos esos jóvenes que les gusta la animación, hacer un proyecto como el de este joven, perdido. Uno de los videos también, que se le hizo viral el brother, me acuerdo que fue ese el de la tienda, que se lo mandaban a comprar, una gaseosa que se va a ir a comprarse, una recarga. Pero es muy bueno el cierre que le hace, porque el más era muy pesado para escribir. Ya, ya la mandé. Ah, bueno, pues, tome, wow. Me gustaba escribir comedia, además hacer un montón de personajes, él hacía las voces, además de escribirlo, los animaba, les ponía el color, les hacía el proyecto, hacía el guión. Y todas las voces también les tocaba hacerlas él, y la mayor parte de todos los personajes, las voces eran de él. Oye, qué onda, loco, ¿por qué está grabando eso? Ah, wow, eso lo vergasó, este maje alucina. Oye, loco, ¿ya viste ese maje? Está grabando y enseñándole a la gente cómo hace las voces de nosotros. Hasta me enredé, clase loquera. Oye, perro, loco, fíjate que te debías de sacar una pincha. Este maje es el perro, loco. Fíjate que el maje, la soña, la flor, se lo andaba buscando. Este perro jodido vino y me botó toda la basura y todavía se hace el encachimbado. Era un broker con bastantes inquietudes, decía, ¿verdad? Como que le gustaba mucho lo que era la animación, hacer sus proyectitos, también le gustaba emprender, hacer sus cositas de sus camisetas, a un lugar para emprender, siempre con la onda de la animación. Creo que era una persona, pues, con ideales, que estaba pensando futuro, porque una de sus historias, y lo hizo en un blog que el blog es escribiendo, sobre la historia de cómo él desde el bañil llegó para comprar una computadora, de cómo él luchó para no sé qué, que rompió con su trabajo, renunció a su trabajo, y cómo emprender en la vida. Eso es una cosa que también hay que valorar, porque el hombre da con los pies bien puestos en la tierra. Eso es lo que tenía, se caracterizaba por ser sincero, demasiado sincero para ser lo más correcto, demasiado sincero. Él era súper sincero cuando la gente, cuando él se expresaba, era de una manera sincera. Dame un poco de las preguntas que te han estado haciendo, ¿buenas o más? Porque no hay, no hay nada bueno. Sus últimos días de trabajo lo hizo con los muchachos de Canet 13, y ahí estuvo trabajando siempre en animación. El profesor se dedicó bastante a esto de la animación, siempre le encantaba. Me imagino que él hacía tipo esas líneas gráficas, animaciones, cuando están para Spock, me imagino todo lo que le tocaba en el pegue, pero siempre con su proyecto El Perro Blanco, que lo puede buscar, que tiene su canal grande, y es YouTube, lo puede buscar, un canal muy bueno con El Perro Blanco, perrito. Yo creo que una de las cosas que debemos de agradecerle al brother también es como él pudo llevar nuestro lenguaje bien nacional, nuestro lenguaje bien mica, nuestro lenguaje bien mica afuera del país, loco, porque era su presión, se sentía bastante popular, entonces, o sea, se escuchaba bastante la jerga, se escuchaba bastante la jerga de los barrios, la jerga de los pueblos, o sea, había una onda de bastante cultura, hermanito, que era una cosa que también se estaba importando para la gente, que le gustaba la caricatura, que le gustaba la animación, que decía El Perro. Lamentable, hermano, se nos va el brother, un joven con mucho talento, un joven de 37 años, no puede decir que tan joven estaba entero para hacer su carrera, para terminar con una historia muy bonita, pero lamentablemente así son las cosas, las enfermedades y cosas de eso. Imagínense un jovencito allá de Jujigalpa, eso hablaba de Coyapa, que vino aquí y se puso a innovar, a hacer innovación, o sea, es de los únicos, creo que es de los primeros en todo esto, de estar creando caricaturas y únicos aquí en Nicaragua, de estar haciendo sus caricaturas con rebanes. Bueno, lamentable, ¿verdad? Pero es un proceso que todo ser humano va a llegar, hermano, a todos nos va a tocar, pero triste, ¿verdad? Darse cuenta así, levantarse un día, darse cuenta que un personaje popular y tan querido, si así de caer, ya no esté con nosotros, perrito.